¿Todos listos? En cualquier instante, ¡sup! Primero la portezuela, Don Dorado salió último al igual que Aylan Kine. Rápidamente zumbula por dentro, Little Lover Boy lo va desplazando por la parte interior. El caballo blanco, Merilá, está tercero en el cuarto luminoso afuera, Señor Toribio. Tinto de verano, Aylan Kine en el último, Don Dorado. Faltan 900 metros, adelante se fue siempre por dos cuerpos y medio. El ejemplar Little Lover Boy en el segundo lugar, sale a buscar el ejemplar Zumbulak en el tercero. Merilá, en la parte de afuera, viene quedando luminoso 24-2. Little Lover Boy sigue escapado, mantiene siete cuerpos en la delantera. El caballo blanco por dentro, Merilá, el favorito, tratando de llegarle en el tercer puesto afuera. Viene avanzando por la parte del medio luminoso. Adelante está Little Lover Boy, faltan 300, está perdiendo terreno. O la parte interior, Merilá, lo viene a buscar como un vendavada. Little Lover Boy se defiende en el tercero luminoso. En el segundo, Merilá. Little Lover Boy sigue escapado todavía. Merilá no le puede llegar. Adelante el líder, el Lover Boy, el ganador. El segundo lugar, siempre para Merilá allí. El tercero para luminoso, más atrás, Aylan King, señor Toribio, tinto de verano. En el último, Don Dorado.